Aún cuando es una celebración iniciada hace ocho años por un establecimiento de comidas de la capital, la celebración del Día del Completo se ha ido popularizando y extendiendo a todo el país, alcanzando notoriedad y brillo. Oferta y demanda estuvieron a la par en esta celebración. El día estamos vendiendo el completo de Contrichico a 500 pesos y 6 completos máximos por persona. ¿Cuál es la demanda? Miren, en la mañana vendimos 260 completos y recién ahora vamos por los 50. O sea, serían 200, pues por ahí. ¿Hasta qué hora van a ir? Dependiendo de si nos siguen mandando más completos, yo creo que vamos a tener hasta la tarde. Las múltiples variedades de preparación de este tradicional sándwich chileno tiene sus referentes en todo el país. Y nuestra ciudad, por supuesto, no es la excepción. Más o menos 120 diarios. Diarios. La gente es muy aficionada. Sí, sí. Italiano, italiano, más que nada. Tomate, palta, mayo. Eso es lo que más come la gente. Harta variedad de completos. Tenemos el completo sorrillano, el completo napolitano, el papapleto, el completo pobre. Y el tradicional, que es con chucrudo y el italiano. En el día del completo, las ventas se duplican y hasta triplican, en especial en algunos locales que rebajan sus precios y aprovechan de homenajear a sus clientes. Todo de acuerdo al mercado, de acuerdo al mercado. Todos ganan 900 pesos, 800, 1.100 con bebidas. También vendemos subaipillas, hartas subaipillas. Y vendimos penas de queso. Esa es una vereda. En la otra, los clientes que tienen claras sus preferencias. Porque son los mejores. Y como vi tanto completo en la tele, que me dio deseo de venir a comer. ¿Usted es cliente de Vitória? Sí, de 20 cuartos. Que hay que celebrar el día como corresponde. ¿Cuántos completos se acaba de comer? Ahora, yo creo que unos seis. Entre el día. Acá en este local es súper rico, recomendable. Igual vengo siempre porque me encantan. Son ricos, blanditos, son espectaculares. Muchas gracias. El próximo que voy a hacer en Chile lo llamamos italiano. Le voy a poner la salchicha adentro. Le vamos a poner tomate. Le vamos a poner palta o aguacate. Esta sí, yo le he hecho un pequeño aliño con... Le he puesto un poquito de sal y el jugo de medio limón. Ahí está. Y es por eso que se llama italiano. Porque tiene los tres colores de la bandera italiana. Los clientes más fieles son los del tradicional dinámico, donde nada dijeron por estar con mucha demanda. Y donde parece que cada jornada es el día del completo. Y donde está el día del 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 día